Y que claro, las nenas, Mati, Hidrea, si, casi es Llegaron a Chidrea, a ritmo de cumbiatón, a robar tu atención No importa como sea, solo escuchas la canción Ven a la caderita y tra, tra, ven a la cinturita y ya Ven, ven, que te sostén, ajá, ven, dame placer Quiero sentir tu sudor en mi cuerpo, tócame, tócame, hazmelo violento Una vez más te quiero sentir, una vez más te quiero gozar Y hacer el amor al final y sin parar Bum, bum, pégate, pégate, papi Bum, bum, pégate, pégate, rico Bum, bum, pégate, pégate, papi Bum, bum, pégate, pégate, rico Bum, bum, pégate, pégate, papi Bum, bum, pégate, pégate, rico Bum, bum, pégate, pégate, papi Bum, bum, pégate, pégate, rico Soy violento, agárrame fiel lento Eso fue lo que pasó, la noche se aventura Yo hablaba y me acercaba, cerquita al oído Te susurraba, yo te decía No pares de bailar Que esa forma tan sensual de meña Me pone mal Bum, bum, pégate, 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 papi Bum, bum, pégate, pégate, rico Bum, bum, pégate, pégate, rico Bum, bum, pégate, 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 rico Bum, bum, pégate, 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 rico Bum, bum, pégate, pégate, rico Bum, bum, pégate, 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 rico Bum, bum, pégate, pégate, papi Bum, bum, pégate, 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 rico Pégate, pégate rico Pégate, pégate papi Pégate, pégate rico Llegaron más ideas Arrimó descubriatón a robar tu atención No importa cómo sea Solo escuchas la canción Meña la caderita y tal Meña la cinturita y tal Ven, ven Quita el sostén Ven, dame placer Quiero sentir tu sudor en mi cuerpo Tócame, tócame Hazmelo violento Tócame, ritmo Tócame, ritmo Tócame, ritmo Tócame, ritmo